¿Qué tal señores? Ya estamos de reverso con otro reporte de batalla más de Necromunda. Continuando con nuestra campaña en Darker Rising, tenemos un enfrentamiento entre los DILAC y los ORLOCK, con 500 puntos de ejército, o deberíamos decir bandas, y en esta ocasión el escenario es sabotaje en Juno. Este sector en particular es determinante por la industria que se maneja y además de que se alimentan todos los suministros para el gremio de casinos y lugares de perdición controlados por DILAC, naturalmente. Los ORLOCK, particularmente los Iron Drakes, después de haber fallado en su intento por reabastecerse con combustible, van a intentar un golpe de sabotaje a los dos generadores que están operando en este sector. Ya han sido desconectados previos a esta confrontación, ambas fuerzas inician en las esquinas y van a intentar moverse para reconectar o bien sabotear cualquiera de los dos generadores. Aquel que al final del juego logre haber ya sea saboteado o reconectado el mayor número de generadores, será el ganador. En caso de un empate, ambas bandas ganarían los beneficios de una victoria, pero naturalmente parcial, y naturalmente aquel que haya perdido menos hombres sería el verdadero ganador. Veamos entonces a las fuerzas. Los Iron Drakes están comprendidos de izquierda a derecha por Homer Dallas, el líder. Tenemos a Will Silverbolt, tenemos a Cave Night Eagle, y finalmente a John Iceman. Tanto Night Eagle como Dallas traen sus escopetas, Iceman viene apoyándolos con un autogun, y finalmente Silverbolt trae doble pistola automática. Vayamos entonces con los D-Lac, que los traigo yo a la confrontación. Mis muchachos acaban de entrar prácticamente a la campaña con esta batalla. Y tenemos de izquierda a derecha a Jalec, Scarecrow. Viene armado con un rifle automático y dagas. A continuación tenemos a Cinethog Sarak, el líder del grupo, que trae un bastón de choques y también un autogun. A continuación tenemos a Horus Ghost, que trae una pistola de plasma y una pistola automática. Y finalmente el que trae el long rifle es Nithieth Soul. Ghost es campeón y los otros dos son gangers, standards. Vámonos entonces a las despliegues de las fuerzas y más detalles sobre el escenario. Como les decía, los despliegues son por las esquinas, en este caso cuadrantes de 12 pulgadas. Tenemos precisamente aquí arriba a Soul, y en la parte de abajo tenemos a Ghost, a Sarak y a Scarecrow, el espantapájaros. Desde donde están, bien podrían abrir la escotilla a su izquierda para poder tratar de avanzar hacia el generador que está en la zona de despliegue, por así decirlo, de los Orlok. Podemos ver precisamente ahí a los Iron Rake de los Orlok, todos en grupo. En una de las esquinas, y también tienen iguales posibilidades de moverse por cualquiera de los flancos para capturar los generadores. Con el sistema de energía al mínimo, es decir, nada más los sistemas de emergencia. Todos se ven tonalidades rojas, y Laura es la primera en activarse, moviendo adelante a Night Eagle, a Iceman y a Dallas. Todos en grupo activados, corriendo justo atrás de ese famoso Diner de Joe que está en la esquina. Del otro lado, nosotros activamos también primero a Ghost, que abre la escotilla y le permite el acceso al líder, a Sarak. Ambos siguen esa camina para tratar de enfrentar a Dallas y a su grupo, mientras que avanzo con Scarecrow, el espantapájaros, corriendo a máxima velocidad para tratar de llegar a donde está el generador. Del otro lado, Silverbolt de los Orlok se mueve adelante, atrás de esos barriles, pese a la baja luz, pero auxiliado con sus gogles, alcanza a ver a una de mis figuras, a Sarak, que está atrás de esa cobertura, justo abajo de las escaleras. Ya ha gastado todas sus acciones en movimiento, así es que no podrá ver confrontación en este turno, nada más se alcanzan a ver mutuamente, saben que el enemigo está ahí. Yo todavía tengo una posibilidad, y es arriba, con Soul, que está muy bien acomodado, nada más necesito moverlo un poco, y desde ahí intentaré un disparo con el Long Rifle. Alcanzo a ver con media cobertura a Will Silverbolt, y vamos a intentar ese disparo. Será naturalmente penalizado si uno por cobertura, lamentablemente no conseguimos hacer nada, el impacto sí causa una detonación que pone bajo alerta a todos los Orloks y también al posible personal que esté en este sector. Pasamos entonces con esto al turno 2. Esta podría haber sido una misión muy complicada, pero a final de cuentas es una confrontación de fuego contra fuego, lo que lo hace un poco más fácil. La actividad de iniciativa queda en manos de los Orlok, estos Iron Rakes se activan iniciando con el viejo Will Silverbolt, que avanza y desde ahí va a intentar disparos con sus pistolas contra mi líder, Sarak. Desafortunadamente falla en su intento, y esto lo deja bastante expuesto. Mis Dillac están bien preparados para este tipo de enfrentamientos a rango, y particularmente a esta distancia. El primero en activarse naturalmente va a ser Sarak y activa a Ghost, ambos se activan, Sarak estaría subiendo. Ghost avanza y va a disparar con sus pistolas, dado que se movió, hace un solo impacto con su pistola de plasma. El impacto es bueno con un 4, necesitamos un 3 para arriba para conseguir una herida, y ahí está precisamente el 3. Lamentablemente no consigue Laura la salvación, son 2 puntos de daño en teoría, y sufre heridas críticas. Lamentablemente el viejo Will se va al piso, tiene serias complicaciones, mientras que Laura decide ahora activar a los otros 3 muchachos. Night Eagle va a su auxilio, corriendo, máxima velocidad, no llegará en este turno. Dallas, el líder, va a ir a tratar de controlar el generador, mientras que Iceman sube a la azotea del diner, del viejo Joe, para intentar desde ahí dispararle a mi líder. Nuevamente, un fallo en la puntería, y yo tomo esa ventaja para activar arriba Soul, para tratar de pegarle a Night Eagle, que es el que veo perfectamente. Todo lo que se gastó en los implantes visuales para Soul, finalmente van a desquitar el precio. Desde ahí la tirada, y afortunadamente hay un 6, así es que el impacto es directo, y la detonación también consigue causar una herida. Laura estuvo a punto de conseguir esa salvación, necesitaba el 6, no lo consigue, así es que Night Eagle lamentablemente también sufre heridas serias. Se va al piso, siendo siempre un apasionado del drama, no pierde la oportunidad para entrar en pánico, sus gritos se escuchan en todo el sector. Yo termino activando a Scarecrow, que sube las escaleras con todo su movimiento, ya no tiene posibilidades de manipular la consola del generador. Y vamos a hacer los chequeos para ver qué pasa con ellos. Laura lamentablemente pierde en su avance de condición al viejo Bill. También Night Eagle parece estar en serios problemas, porque también es sacado de aquí. Ya no podrá continuar con la batalla, así es que sí, tenemos dos bajas ya directas, la mitad de las fuerzas de los Orlok. Laura hace un chequeo para ver si no se rompe sus fuerzas, eso más el número de bajas son 5. No hay ningún problema, el resto de los Iron Rakes está todavía en juego. Vámonos entonces al turno 3. Comenzando nuevamente con la iniciativa, o bien llamada la tirada de prioridad. Laura nuevamente vuelve a ganar para sus Orlok, así es que el primero en activarse es Iceman. Desde donde está dispara, consiguiendo un muy buen impacto con un 5. Doble, por cierto, por ser Rapid Fire Star al rango adecuado. Lamentablemente no hace daño, pero sí me manda al piso a mi líder, a Sarak. Ahora sí voy a activar a Sarak y también voy a activar a Ghost, que está abajo. Ghost avanza, tiene línea de tiro hacia donde está Iceman. Mientras que Sarak se levanta y se mueve, avanzando hacia el generador que está a punto de ser controlado por Dallas. Ghost dispara una de sus pistolas, plasma, contra Iceman. Tiene cobertura y eso va a hacer complicadas las cosas. Es un solo dado, naturalmente posibilidades de quedarse sin munición. Afortunadamente pegamos con un 6, pero fallamos en herir con un 1. Trágico. Eso sí, Iceman está en el piso. Mientras tanto, Dallas, el líder de esos Iron Drakes, sube las escaleras y está a punto de llegar al generador. Vamos a tomar oportunidad entonces para tratar de pegarle a Iceman con Soul, que está atrás con su rifle de francotirador. Aquí está la tirada. Pegamos con un 4, afortunadamente, pero vamos a tener que hacer un chequeo de munición. Primero para herir. Sí, conseguimos herir. Y el chequeo de munición, lamentablemente, es perdido. Es decir, ya se nos acabaron todas las balas. Muy buen trabajo de este muchacho, pero ya se quedó sin munición. Lara hace un chequeo de armadura. Lamentablemente lo falla y Iceman está automáticamente fuera del juego. Esto va a ser un punto de experiencia directo para nuestro amigo Soul. Y nada más, los Orlok tienen ya a su líder representándolos en la mesa intentando sabotear esos generadores. Es una misión ya del todo por el todo, mientras que finalmente Scarecrow llega a la consola. Vamos a intentar sabotearlo. Un 6, lamentablemente, aunque es bueno. No lo suficiente, necesitábamos un 7 porque su inteligencia no es tan buena. Scarecrow no se le da mucho a eso, aunque recibió el entrenamiento adecuado. Se ponen muy nerviosos con las máquinas. Lara hace otro chequeo de liderazgo para el líder Dallas y se mantiene firme y todavía con la mente en el trabajo. Turno 4. Nuevamente las tiradas de prioridad. Y Lara consigue un 4, yo consigo un 2, así es que nuevamente la iniciativa va a caer en manos de los Orlok, los Iron Drakes. Y en este caso todos representados por Dallas. Se mueve adelante Lara para tratar de manipular la consola. Desde ahí tiene dos posibilidades. O tratar de hacer esa tirada de la consola o dispararme. Decide dispararme consiguiendo 3 hits muy buenos. Y a final de cuentas me manda al piso con una herida. Vamos a ver qué tan seria fue la herida. Tirada de la armadura, Flak Armor y es un 6, así es que no nos pasa nada afortunadamente. Este muchacho resiste 12 heridas, pero si hubiera sido suficiente como para hacerle un daño ya directo. Pero lo salvamos. Nos toca activar todas las miniaturas. Comenzamos con Zarak. Se pone de pie gastando una de sus acciones. La otra es para moverse adelante. Y va tranquilo, pistolas en manos, agregando cartucho, revisando que no le falte munición. Finalmente, Ghost también gasta todas sus acciones de movimiento para subir. Como dos figuras siniestras que van avanzando hacia su víctima. Así es que tal, asistencia a sus problemas. Vamos a mover a Soul abajo. No tiene caso que esté arriba. Ya no tiene municiones en su rifle. Mejor que vaya a pelear. Y vamos a intentar nuevamente con Scarecrow. Que lamentablemente vuelve a fallar. Y sí, se le da esto de las máquinas. Él dice que sí puede, pero no hemos visto resultados. Así es que no hemos logrado reconectar ese generador. Técnicamente, en este momento tenemos un empate. Ninguno de los dos ha podido hacer nada absolutamente. Incluso si Dallas cayera en este momento. Lo cual parece ser que no será así. Sigue de pie todavía con su chequeo de moral. Esto seguiría en un empate. Vámonos entonces al turno 5. Vamos a comenzar con la tirada de prioridad. Laura nuevamente tiene la iniciativa. Dallas está en buena posición. Desde ahí, naturalmente va a intentar hacer el chequeo para reconectar el generador. Mejor dicho, sabotearlo. Y lo consigue. Él sí puede. De hecho, tiene de 5 para arriba para lograrlo. Y consigue operar el generador y sabotearlo. Su segunda acción es un disparo con su escopeta a mi líder, a Sarak. Y logra derribarlo con una buena tirada para herir. Hacemos un chequeo de armadura. Lamentablemente esta vez no es bueno. Y vamos a recibir heridas. Heridas, señores. Dos heridas directas. A este rango la escopeta hace dos daños directos. Que es justo lo que aguantábamos. Así es que sí, era necesario hacer ese chequeo. Que al final de cuentas se traduce en heridas. A continuación yo activo a Ghost. Que llega justo a un costado de Sarak. Y desde ahí va a intentar disparar. Sus pistolas, en este caso estaría utilizando la de plasma. Normalmente pegamos de 4 para arriba. Sacamos un 3. Hay una pequeña posibilidad. Si tenemos más una a pegar. Siempre y cuando esté a menos de 6 pulgadas. Lamentablemente está a 7 pulgadas. Así es que no, no le pegamos. Nuestra siguiente activación es para nuestro líder. Que se pone de pie. Naturalmente tiene ya dos heridas. Y vamos a intentar pegarle a Dallas. Aquí está la tirada para impactar. Esta sí es buena. Y sí conseguimos una herida. Laura va a intentar una salvación. Pese a que Dallas se va al piso. Necesita 6 para lograr mitigar el daño. Pero no lo consigue con un 1. Dallas necesita 2 puntos de daño. Para empezar a tirar críticos. Así es que recibe nada más una herida. Soul, por su parte, corre. Y va a aproximarse también a la zona de conflicto. Y vamos a intentar la tirada de Scarecrow. Nuevamente nos deleita con un 6. No es suficiente para activar el generador. Así es que sí. Esto sigue siendo todavía, en este momento, una victoria para Dallas. Que sí consiguió sabotear nuevos generadores. Necesitamos reactivar a Kale. Dado que ya los Orlocks sabotearon uno de ellos. No hay vuelta atrás. Dallas, por su parte, consigue esa tirada de liderazgo. Así es que la moral está todavía presente en ese muchacho. Turno 6. Y pues sí. Vamos a tirar el dado de prioridad. Afortunadamente para nosotros. La prioridad cambia de manos. Ahora la iniciativa la tenemos nosotros. Los DILAC. Estos dos chicos que están aquí arriba. Se van a activar. Comenzando con Ghost. Que se mueve adelante. Va a intentar fulminar a Dallas. Y sí consigue pegarle con un 6. Finalmente. La herida también es buena. Laura no tiene posibilidades de salvación. Sí. Una tirada de 6. Que desafortunadamente no consigue. Casi estuvo a punto de pasarla. En el dado, esto es suficiente para sacar de combate a Dallas. Todo el grupo de estos Orlocks están fuera. Vamos a intentar con nuestro líder. ZARAC. Llegar a posición donde está el generador. Intentar recuperarlo. Lo que necesitamos es una tirada de 10 o más. En este caso. Para quitar el sabotaje que consiguió Dallas. Y ahí está el 10 señores. Precisamente. Esto es la fortuna. Nuevamente regresando a manos de los DILAC. Que consiguen reparar exitosamente el generador. Finalmente activamos también a YASOW. Que sube las escaleras. Estará presente en la fiesta. Pero ya no hizo nada más. De este otro lado. Un nuevo intento para reparación del generador. O reconexión. Lamentablemente un W1 no. Lo deja peor de como estaba. Casi casi podríamos decir que es un sabotaje. Pese a todo esto. Los Orlocks ya no están en la mesa. No logramos reactivar los generadores. Más que en dado caso reparar este. Se consideraría una victoria de los DILAC. Aunque ciertamente nosotros no logramos. Reconectar los generadores. Simple y sencillamente reparar uno que ya estaba saboteado. Ambas facciones reciben sus puntos de experiencia. Respectivos. Incluyendo aquellas tiradas exitosas para reparar el generador. No hubo bajas para los DILAC. Solamente heridas en nuestro líder. ZARAK. Lord ZARAK. Los otros tres jóvenes se mantienen sanos y bien. En cuanto a todo el equipo de los Orlock. Hacemos las tiradas respectivas. Para ver qué pasó con ellos. Reciben sus puntos de experiencia. Afortunadamente ninguno de ellos perdió la vida. Siendo trasladado al sector. Donde está la clínica del Empírico. Tres de ellos. Dallas, Iceman y Night Eagle. Están en una condición un poco más seria. Por lo que no estarán presentes en la siguiente confrontación. El resultado de este sabotaje fue parcialmente benéfico para los Orlock. Veremos qué consecuencias traen el siguiente escenario. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.